El 8 de octubre de 2004 El señor Zapatero da orden en el Boletín Oficial del Estado de anular y dejar sin efecto la licitación del proyecto de obras Reynosa-Los Corrales del tren de alta velocidad Han pasado cinco años, señor Revilla, cinco largos años Y no se ha movido ni un solo papel, absolutamente nada, ni un trámite administrativo Este es el trato, esta es la gran mentira, pero mire, yo no me he inventado nada Esto es objetivo, esto es indiscutible, irrefutable, irrebatible ¿Por qué? Porque lo han dicho ustedes Lo han venido diciendo ustedes desde hace cinco años y medio a los cántabros Revilla y Zapatero, Zapatero y Revilla, el que le puso y el que se colocó Y a cambio, Cantabria padece lo que padece, nada Y 2011 está a la vuelta de la esquina Y en 2011, primavera de 2011, no va a haber nada, nada iniciado en Cantabria Lo ha dicho usted y lo ha dicho el señor Blanco Y usted va a ser responsable de la mayor mentira, con mayor trascendencia para el futuro de Cantabria Que haya padecido esta región en los últimos tiempos Que no es otra que la del AVE en relación con Cantabria Le voy a poner otro ejemplo del trato de Zapatero con Cantabria Zapatero puso en marcha el estudio informativo El estudio informativo del sueño de todo cántabro ¿Cuál es? Pues el Cantabria, el Santander Mediterráneo Él le llamó Cantábrico Mediterráneo Pero lo hizo después de una comida con dirigentes del PNV Donde estaba la oligarquía vasca Y comieron cochas al pil pil ¿Y sabe qué salió de allí? El tren de alta velocidad Bilbao, Bilbao, Valencia Que no Santander Sagunto Que era el tren de alta velocidad Y eso es una bofetada al orgullo de los cántabros Dada en su papo, si me permite, señor Revilla Inaceptable, inaceptable, desde cualquier punto de vista Para alguien que lleva la etiqueta de regionalista Es inconcebible que venga aquí Que engañe a los cántabros Y que someta a ese grave perjuicio Que comparativamente es terrible, señor Revilla Es terrible El perjuicio que usted está causando a los cántabros Con su actitud frente al señor Zapatero Es terrible Porque ve lo que hay en Galicia y en Asturias Obras en marcha Termino ya Obras en marcha Y miles de millones de euros invertidos ¿Sabe lo que se supone, señor Revilla? Que usted pasará la historia A la historia Como un presidente salado Pero no dejará para la historia usted otra cosa Que engaños y mentiras Muchas gracias, señor diputado 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 Gracias, señor diputado